Si en un globo quieres viajar Recibir todo su calor Y calor tendrá tu vida Un boleto por favor para el viaje del amor Sus manos podrás tomar, sus labios podrás besar Tú resúes sin temor para el viaje del amor El globo te llevará hacia la felicidad Si en un globo quieres viajar Te podrás al sol acercar Recibir todo su calor Y calor tendrá tu vida Calor la vida, calor la vida Calor la vida, calor la vida Buen día señora, buen día señor Vamos prontos a emprender este viaje del amor Suban, suban sin temor para el viaje del amor El globo los llevará hacia la felicidad Si en un globo quieres viajar Te podrás al sol acercar Recibir todo su calor Y calor tendrá tu vida Calor la vida, calor la 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 vida Calor la vida Calor la vida, calor la vida Calor la vida Gracias por ver el video.